Música Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo ve Sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte ver Pues siempre te verá Él sabe de ti, Él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo ve Te sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte ver Pues siempre te verá Él sabe de ti, Él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a... Santa Claus llegó a... Santa Claus llegó a... Santa Claus llegó a la ciudad Bella Santa Claus bé Colorra 1 2 2 5